Me retrotraigo el pasado sábado, fiscal, con tu permiso, junto a Hombría de los Genebrales, esa comida que compartieron Jesús Ferreira, Susana Díaz y también Gabriel Cruz. Y te pregunto simplemente por la cuestión de si era conocedor el secretario general del Partido Socialista en Huelva de tal reunión. No tengo ni idea. Eso es una comida hasta donde yo sé familiar y punto. No hay nada más que decir. Vamos, nada más. Ni idea. Es curioso, cuanto menos que tal y como está la circunstancia en Huelva, no conozca en este sentido Caravaggio, digamos, el compartir impresiones por parte de tres figuras importantes dentro del PSOE. No lo sé. O sea, cada uno come con quien le parece. Y insisto, en una comida estrictamente privada en el ámbito familiar. Y, por supuesto, no voy a comentar nada de lo que cada uno hace en su tiempo de ocio. ¿Puede dejar entrever la opinión pública cierta desestabilización por parte de alguno de estos tres miembros del Gobierno actual que a nivel de secretaría general tiene Caravaggio? ¿En la provincia de Huelva? Yo de asuntos orgánicos no voy a hablar. Yo vengo aquí como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista a intentar ayudar en un problema que existe en el municipio de Boyullos, que es en lo que estamos centrados, de temas orgánicos. No acostumbro a hablar y no voy a hablar. Y menos en algo relacionado, insisto, con una comida de ocio particular entre varias familias. ¿Mandamos entonces tranquilidad para la opinión pública de cara a la gestación del PSOE? No, 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 no insistas porque no voy a entrar en ningún asunto orgánico. De verdad. Muchas gracias.